Capítulo 5. Princesa Monstruo Este capítulo comienza con las princesas pidiéndole ayuda a Finn y Jay porque alguien robó las partes de sus cuerpos Espera, ¿qué? ¡Oh, qué grumos! ¿Cuántas veces debo decirlo? Alguien entró a mi casa y se robó mis grumos ¡Alguien entró a mi casa! ¡Dulce princesa! Ok, esto pone en duda la lógica de la serie Literalmente hace ver como que las princesas tienen alta resistencia al dolor o directamente nos sienten dolor y eso es falso Además, en el caso de la dulce princesa ella debería poder repararse sola con chicle Creo que no se lo pensaron bien Continuando con la historia nuestros héroes sospechan que el culpable es el rey helado y van hacia el castillo a confrontarlo y ahí descubren que el rey helado creó una princesa monstruosa con las partes de las princesas y cuando la ven, Finn y Jay se horrorizan tanto que se desmayan ¿Por mi princesa? ¿Tu princesa? Sí, es que me les presento mi nuevo querer Acá, amigo Bueno, me dicen que yo estoy robando las... Ay, bueno, sí, soy yo Finn y Jake pasan desmayados casi todo el capítulo mientras el rey helado trata de hacer feliz a la princesa monstruo llevándola a pasear, cantándole una canción haciéndole un vestido y un desfile de modas pero la princesa monstruo simplemente no es feliz y se considera fea y monstruosa Tú no eres normal Tú eres un monstruo Te llegué Un monstruo, un monstruo La princesa monstruo se da cuenta de que está hecha con partes de otras princesas y decide devolver sus partes sacrificándose por ellas Al final, el rey helado queda solo con la manta que tiene la voz de la princesa y llora por haber perdido a su esposa Aunque mis partes estén regadas yo siempre voy a ser tu esposa Ella ¡Ella! ¡Regalo a todas las pertenencias! Gente, me gustó el capítulo Creo que es de esos capítulos que sí tiene mucho subtexto El primer tema que notamos es el del respeto porque el rey helado quiere crear una princesa perfecta para él pero no respeta la individualidad y la voluntad de las princesas que usa como materia prima La princesa monstruo por su parte da igual cuantas veces el rey helado le diga que es hermosa ella no se quiere a sí misma se considera una persona fea También tenemos un contraste entre egoísmo y altruismo porque el rey helado robó las partes de las princesas y además miente y manipula a la princesa monstruo mientras que ella en cambio sacrificó su propia existencia para salvar a los demás Como ya dije, un capítulo bastante potente Le doy un 10 de 10 Capítulo 5 Parte 2 Goliath En este capítulo Finn y Jake son convocados por la dulce princesa para conocer a Goliath un heredero que ella creó usando su propio ADN Esta criatura la creó tras el incidente del leash pero hay un diálogo que me llama la atención Ella dice que no puede vivir para siempre porque la ciencia no llega a ese grado Sin embargo dice que creó un reemplazo que sí puede vivir para siempre Pues no que no se podía Como princesa del dulce reino Estoy a cargo de mucha dulce gente Ellos confían en mí No puedo imaginar qué les pasaría si yo muriera Y después de que casi muero La dulce princesa les pide que cuiden a Goliath mientras ella descansa ya que ha estado despierta durante 83 horas Entonces Finn y Jake llevan a Goliath a un preescolar Y los niños molestan tanto a Jake que termina gritándoles Esta situación hace que Goliath termine imitando el comportamiento de Jake Fin le sugiere que utilice su inteligencia en lugar de su fuerza para gobernar Esto hace que Goliath utilice sus poderes psíquicos para controlar a Finn Llegando a la conclusión de que esa es la mejor manera de gobernar No Goliath, también está mal No puedes controlar a las personas, eso está mal No Finn, este modo es bueno Todos hicieron lo que quise Muy rápido, sin errores Calmado, como dije Definitivamente así se debe liderear Definitivamente Ah, no, no Espera, es cierto Finn y Jake se preocupan por el comportamiento de Goliath Y la llevan de vuelta con la dulce princesa para pedirle ayuda La princesa trata de enseñarle a Goliath que el compromiso es la mejor manera de gobernar Pero Goliath se ha corrompido y empieza a destruir el castillo Entonces la dulce princesa le pide a Finn y Jake que la distraigan hasta que ella construya otra esfinge Fin y Jake intentan enfrentar a Goliath y por supuesto terminan viéndose superados por los poderes de esta Hasta que llega la nueva criatura llamada Tormento Quien rescata a Finn y se queda atrapada en una lucha psíquica contra Goliath por toda la eternidad Debo decir que esta criatura es algo así como el hijo de Finn Porque está hecha con su ADN Sí, este tipo me salvó Es Tormento, el nuevo hermano de Goliath ¿Y qué hacen ahora? Tendrán un encuentro psíquico Son tan iguales, es como un empate Sí, Tormento se sacrificó para mantener vigilado a Goliath por toda la eternidad Bueno, eso está así super hello, pero no entiendo Si Goliath y Tormento son iguales, ¿por qué Tormento es buen chico? Oh, es simple, usé algo de tu heroico ADN en el recipiente de Tormento y no en el de Goliath Gente, otro buen capítulo La dulce princesa está bastante rota con esa habilidad de crear vida Y es igual de egoísta que el rey helado Intenciones diferentes, pero igual de egoísmo Me da un poco de lástima las esfinges No tanto como la princesa monstruo, pero igual no merecía en ese destino Le doy un 10 de 10 al capítulo Capítulo 6 Más allá del reino terrenal En este capítulo Finn y Jake encuentran un cordero de porcelana En una cueva que estaban explorando Y Finn lo toca y es absorbido a un extraño mundo paralelo lleno de espíritus Nadie puede verlo excepto por el rey helado Que puede verlo gracias a sus ojos de hechicero Este detalle de que el rey helado puede ver espíritus se dijo en el capítulo del leech No pensé que le darían continuidad a ese detalle ¿Qué? Rey helado, ¿puede escucharme? Sí, ¿por qué estás burlándote de mí? No, es solo que nadie puede verme o escucharme Oh, sí Estás atrapado en el reino de los espíritus Puedo ver todo lo espiritual con mis pegojasos tapativos El rey helado promete ayudarlo Y le dice que la solución es deshacerse de los espíritus que rodean su castillo Entonces Finn se deshace de los espíritus Pero todo esto fue solo un engaño por parte del rey helado No solo hice que te deshicieras de esas horribles criaturas del castillo Sino que también estás atrapado Y como solo yo puedo verte Y ahora tú necesitas un amigo Ay, ¿qué dices, amiguis? Abrir el agujero No, espera, olvida mi plan Finn lo amenaza con liberar de nuevo a los espíritus Entonces el rey helado promete romper el cordero de porcerana para liberarlo Sin embargo, cuando el rey helado intenta romper el cordero Accidentalmente lo toca Y termina también quedando atrapado en el mundo de los espíritus Curacín Así que no me vea Ay, me siento de primera Para salir del reino de los espíritus Finn y el rey helado usan la influencia sutil que tienen en el mundo real para mover objetos Y logran tirar el cordero liberándose a sí mismos Otro buen capítulo, gente Me sigue pareciendo que usan demasiado el rey helado Pero en fin, un buen capítulo Le doy un 8 de 10 Capítulo 6, parte 2 Te tengo Este capítulo no vale la pena realmente Es aburrido y absurdo Lo que sucede es que la princesa tortuga le dice a la princesa grumosa Que escriba un libro para atraer hombres Utilizando sus grumos Por alguna razón en el doblaje en este capítulo se les llamó bultos Cuando anteriormente siempre se les había llamado grumos Después de varios sucesos incluyendo una aventura donde la princesa grumosa queda atrapada al otro lado de un espejo La princesa grumosa comprende que lo que realmente importa es el interior de las personas Esto lo comprende gracias a las palabras de Finn Al final la princesa grumosa le revela a Finn que solo estaba con él porque estaba investigando para escribir un libro Y se va volando por la ventana Probablemente te preguntarás donde he estado las últimas horas Oh, sí, sí, lo hice Finn, en realidad jamás fui tu secretaria Finn Estaba escribiendo un libro sobre como te esclavizaste a mis bultos por ser tan ardiente Finn Oh, pues no Pero tú eres el que es ardiente Finn Wow, gracias No, gracias a ti Princesa grumosa, ¿qué es eso de vestirse con basura? Te tengo Un capítulo muy malo gente Lo único mínimamente destacable es que parece que ahora la princesa grumosa tiene un interés romántico con Finn Pero igual no es como que eso sea muy importante Le doy un 2 de 10 Bueno gente, lo dejaremos hasta aquí por ahora No olvides dejarnos tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos Nos vemos la próxima